La Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo fue sede de la rueda de prensa que se llevó a cabo para promocionar el 26º Festival Internacional del Folclor. Sé parte de esta celebración del 9 al 13 de julio. Habrá más de 150 bailarines haciendo presentaciones, en donde tendremos la participación de Eslovaquia, Puerto Rico, Italia, Colombia, Honduras y por supuesto México con Hidalgo. No te lo puedes perder, sé parte de esta hermosa tradición. También se dieron a conocer los detalles del Festival Hue 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 Huitziliguit, celebración enfocada y dedicada a la lectura, que se llevará a cabo en la cuarta semana de julio, con un horario de 10 a 18 horas. Además podrás disfrutar de una exhibición de artesanos, cocineros tradicionales y muestras gastronómicas. Descubre historias, sumérgete en tu libro favorito y libera tu imaginación. Vive la magia, Tizayuca te espera con los brazos abiertos. Recuerda que... ¡Hidalgo tiene algo! Hidalgo tiene algo.